Poco más de 200 alumnos de inicial y primaria de la institución educativa 81605 San Ildefonso del distrito de Laredo estudiarán en nuevos, más cómodos y seguros ambientes. Para ello, el gobernador regional Luis Valdés Farías entregó el terreno donde se construirá la nueva infraestructura a la corporación Ferreí Corp, que financiará su ejecución a través de obras por impuestos mediante sus empresas Ferreiros y Unimac. El proyecto prevé la demolición de aulas prefabricadas y precarios ambientes con varias décadas de uso. Donde todos somos aquí actores principales, ustedes los estudiantes, los padres de familia, los profesores, la empresa privada, las autoridades, todos en su conjunto. Para nosotros como gobierno regional de la libertad, creemos que lo más importante dentro de las inversiones que podamos realizar o ejecutar es la educación. E incluso el cerco perimétrico existente en mal estado, para trabajar sobre un área construida de 2.212 metros cuadrados y dotarla con nueva e integral infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria, que demandará una inversión de 5,7 millones de soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!